hola bueno este audio lo hago porque te quiero proponer algo creo que está buenísimo que a partir de ahora viralicemos el amor quizás te parezca una estupidez este audio o quizás te resulte interesante y quieras seguir escuchando te propongo que a partir de ahora dejemos de decir la palabra virus y el nombre de éste está comprobado científicamente que somos cuerpo físico y energía y la energía se materializa y se proyecta si seguimos hablando de esto todo el tiempo las 24 horas del día no hacemos más que reforzar la idea de este virus y con esto no digo que neguemos la realidad no digo que creemos otra si seguimos viendo las noticias y recibiendo info por whatsapp sobre todo esto nos llenamos de miedo y está comprobado científicamente que el miedo baja las defensas y es momento de tenerlas bien altas estamos viviendo un momento histórico y esto nos está haciendo trabajar muchísimas cuestiones a nivel interno cuarentena obligatoria ya está la decisión fue tomada y en mi opinión personal fue muy acertada estamos guardados y la tierra descansa un poco de nosotros no es casual que ciertas aguas del planeta se estén cristalizando y los animales estén volviendo a su hábitat natural hábitat del que fueron desplazados por nosotros ojalá que este tiempo lo uses para ver qué estás haciendo con tu vida con tu tiempo con tus vínculos con el planeta ojalá que este tiempo lo uses para darte cuenta de qué es lo verdaderamente importante ojalá que te animes a soltar un poco el celu las redes sociales y te animes a sentirte dejar de estar afuera y animarte a ir un poquito para adentro te propongo que a partir de ahora no mandes mensajes negativos empecemos a mandar mensajes llenos de energía positiva y que el amor se viralice en momentos de tanta ruptura de paradigmas en momentos de tanto miedo amar es urgente si te llegan mensajes con noticias desagradables con índices poco alentadores no los reenvíes manda sólo esos que sepas que al que lo reciba lo va a llenar de amor de tranquilidad si te gustó este audio y te copa la propuesta reenviarlo a personas cercanas a personas de otros países y que a partir de ahora el contagio sea de amor abrazazo fuerte al alma